¡Hola amigos! ¿Cómo están? Como siempre, esperando que se encuentren de lo mejor. El día de hoy vamos a escuchar a Aerosmith sin música, únicamente la voz de Steven Tyler. Ya sé que muchos dicen, ay, pero ¿cómo sin música? Bueno, así se llaman los videos. Sin música, no se claven tanto, ya sé que sin pista, acapella, sin instrumentación, no se claven tanto. Vamos a escuchar la voz de Steven Tyler y, bueno, se llama Aerosmith sin música, porque así se me ocurrió ponerle a estos videos. Les voy a contar que Aerosmith, junto con Guns N' Roses, son mis bandas favoritas de toda la vida. Sin embargo, Aerosmith es más especial porque, gracias a la influencia de Joe Perry y Brad Whitford, es que me decidí definitivamente a tocar la guitarra hace ya 10 años. Así que, bueno, este video es muy especial para mí y la verdad es que la voz de Steven Tyler, ese cantante para mí, es de las mejores voces en el rock and roll, sino que casi, casi vendrá siendo la mejor. Así que, espero que les guste el video y vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video Si fue así, por favor regálenme una manita arriba Eso me ayuda muchísimo No olviden suscribirse al canal porque subo videos nuevos todos los días Y por favor, déjenme aquí en los comentarios Cuáles son sus canciones favoritas de esta increíble banda Vaya que a mí me gustan todas, todas las canciones Sin embargo, sin duda Yo creo que sí mi favorita vendría siendo Dream Mom Por eso les puse este pedacito de Steven Tyler tocando Dream Mom Con Slash que para mí es otro ídolo Porque uno de mis grandes sueños en la vida Que todavía espero cumplir Creo que todavía tengo la oportunidad Si algún día Aerosmith llega a venir a México Es escucharlos tocar Dream Mom en vivo Porque wow, esa canción la verdad es mágica Y no entiendo como a la gente le puede gustar el reggaetón y el trap Habiendo bandas, habiendo música como esta Pero bueno, allá ellos Nosotros somos La Resistencia Y nosotros escuchamos música increíble Por eso estás aquí escuchando esas palabras Recuerda, como siempre, te dejo mis redes sociales en la descripción del video Para que vayas a seguirme en la que tú quieras Y nos vemos mañana con otro video Entonces, no dejes de ponerme tu canción favorita de Aerosmith Aquí en la descripción Nos vemos mañana con otro video Acuérdense que los quiero un montón Bye No es solo un oso que me atrapa y me desgarra Y estar aquí en esta ciudad está de mar Llevo mil noches intentando no dormir En mis sueños no hay color No es solo un oso que me atrapa y me desgarra Y estar aquí en esta ciudad está de mar Llevo mil noches intentando no dormir En mis sueños no hay color